Reabasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Los intocables, ¿oíste, lambe, bicho? ¿Anoel? Te rompamos las aguas del otro carril Tengo siete peinas de refil Bichote, ajá, con carros del dos mil Causa la guerra, te la estoy declarando Ya en tu barrio me estoy caminando En dos días en el funeral te van a estar velando Me aguanta, grita como banca Corto y palo, pues si a la casa se tranca En mi canto yo tengo más poder Que ellos viven adentro de la Casa Blanca Me encanta entre medio del bicho y mi ombligo No necesariamente el enemigo de mis enemigos, mi amigo Se los meto a tu puto y me dejando adentro Y después le compro los anticonceptivos Casar sin mí es jugar en los Lakers Sin COVID, sin los cinco anillos Tuvimos el tiro desde la cara a los tobillos Y en la 705 es un cuchillo Pero en la calle detentas el cepillo Yo soy de playista, del Mirai, de Montatillo Del Mapa y de Barrio Obrero a la Cortijo Quintana Cantera, también de Trujillo Yo soy Villa Kennedy y Alejandrino No me paré un rifle el día que nací Entre bandidos e hijos de puta Del la jodera crecí Pa' chingar to' las putas me dicen que sí Cabrón me ronque Porque sienten el torque Saca un pasaporte Cuando se mudan por Lando Y terminan choteando Como los clavos en los carros El bugatti o el Lambo Con el piano catarro Amarramos de la pegadela Durango Pues tu canto te arrastró La multa está clara No mira pa' que no la llamo Y por cada cabrón que matemos Pues ponemos el día en que nos encontramos ¡Brr! 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 un R ya vendí la buzzi, el que me ponga es cusi, lo vamos a mandar a dormir con los si, el muelo no es festivo, par de baby italianas meto en el jacuzzi, soy amante a la pussi, jando en la mayba no soy pan de nadie me maten con tuzzi, ya haters, los entierro de la rona from the staker, los corte de diario, ustedes saben ya me dicen money maker, el pay del caldero, las tapas de jamas que los dueños las waker, el yo coger la waker, lealtas como Kobe y siempre con los lakers, tengo el flow que ella quiere, elevado como el precio de los jacos, miden el mas que tienen, me ven y cambia de color como un gay con la banda completa, brillando en la disco, los palos siempre en alta, ya están arisco, la cubana larga pa'l tiempo de éstole, el corazón 27 ya está muerto, un saludo a la casa cristal, siempre en alta, no nos vamos a dejar, mis partidos hay en la estatal, invertí fue pa' recuperar, soy la rola, la riche y los demás, si me van a mencionar, nací pa' morir cabrón, pero también yo nací pa' brillar. Mi nada hasta la muerte, oíste cabrón. Marche, Marche.